Bien, con cuidado. Mujer fuerte, episodio 2. Espera, espera, cuidado. Bien. Sí, dame tu abrigo. Espera, ahora sí. Leonid, Leonid, vamos, despierta. Leonid, ¿dónde estás? ¿Ves la hora que es? Te he estado esperando. Te dije que tuve un accidente de tránsito y no me llamaste. Hola, es Alina. Tuviste un accidente. ¿En serio estás herida? ¿Él está ahí? Sí. Aquí está. Pero no puede... hablar. Está ebrio. Lo dejé quedarse en la planta y dormir. No te preocupes, descansa. Buenas noches. Sí. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Hola? Leonid. Sí. Tu esposa llamó anoche. Le dije que estabas cansado, que bebiste y que pasaste la noche en la planta. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Estaba preocupada por ti. Bien. Un beso, cariño. Misha, termina rápido. Llegarás tarde. Papá no me va a llevar hoy. No, no está. ¡Papá, llegaste! ¿Me llevarás a la escuela? Por supuesto, hijo. Me cambiaré antes. Termina tu desayuno. Cariño, ¿tienes algo que decirme sobre dónde estabas anoche? Zenia, escucha. Yo estaba celebrando mi promoción con mis compañeros. Bebí demasiado. Y entonces yo me quedé a dormir en la planta. Hay una habitación con un sofá. Eso es todo. ¿Dormiste en un sofá? Ajá. Papá, estoy listo. Oh, yo también. ¿Vamos? Muy bien. ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Bien! ¿Sí? Hola, ¿estás en el hospital? Hola, voy a otro lugar. No tengo píldoras para la migraña. ¿Me ayudas? Sí, escribiré una prescripción para ti. Ah, muchas gracias. Pasaré a buscarla luego. Bien. Hola. Hola. ¿Zenia? ¿Sí? Te habla Inga Strome, ¿me recuerdas? Sí, la recuerdo. Te agradecería mucho si aceptas reunirte conmigo en una hora. Claro, no hay problema. Gracias. Lisa, ¿qué pacientes veré hoy? A Inga Strome, después del almuerzo. Ah, bien. Mi hermana vendrá. ¿Puedes darle una prescripción? Sí, doctora. Aquí estoy. Hola. Bien. Adelante. ¿Qué ocurre? ¿Estás bien? No, no. ¿Qué ocurre? Leonid no vino anoche. ¿A dónde fue? Estaba ebrio. Durmió en la planta. Bueno, es algo malo. Pero no es un crimen. Alina respondió su teléfono. Alina, ¿lo crees? No le creo nada, Leonid. Siempre miente. Está protegiendo a Alina. ¿Qué debo hacer? Bien, Zenia. Eres inteligente, pero a veces no entiendes algo simple. La familia es lo más importante. Debes hacer todo por protegerla. Y a Alina siempre le ha gustado él. A los hombres les gusta que los admiren y alimenten su ego. Pero eso no significa nada. No tienes evidencia de que Alina tenga nada con Leonid. No. Gracias. Bien. Debes darle el beneficio de la duda a tu esposo. Nos vemos. Adiós. Adiós. Irina, quería preguntarte... Hola, quería decirte que llegaron los resultados de tu esposo. ¿Qué dicen? ¿Todo bien? Sí, aquí. Análisis de sangre. Todo está bien. Paciente Leonid Spudin. Justo lo que pensé. No te preocupes. Ya está mucho mejor. ¿Entonces está saludable? Completamente. Me alegra mucho. ¿Puedo llevármelos? Por supuesto. Ah, vine a buscar café o té. No tengo. Ten. ¿Me lo darás? Es todo tuyo. Genial. Te lo agradezco. Esta es su prescripción. Los medicamentos están aquí. Gracias. Los compraré ahora. Se mejorará pronto. Tranquila. Si sigue el tratamiento. Gracias, doctor. Hola, señora Inga. Lamento hacerle esperar. No hay problema. Acabo de llegar. Adelante, por favor. Hola. Por aquí. Adelante. Puede sentarse donde quiera. ¿Qué la trae por aquí? Mi hermano creía que tu esposo tenía un romance con Alina. Quiero saber si te mencionó algo durante el tratamiento. Ya se lo he dicho. Si un paciente no le dice nada a su médico, entonces no puede saber nada. El señor Sergei no me dijo nada sobre eso. Creo que el señor Sergei malinterpretó la relación de mi esposo con Alina. Verá, eran amigos de la infancia. Tal vez es eso. ¿Eso crees? Debes pensarlo. Esa noche desafortunada, mi hermano ordenó cena para tres. Entonces, dime, ¿a quién crees que invitaron a esa cena privada? Si está refiriéndose a mi esposo, se equivoca. ¿Por qué él estuvo conmigo toda la noche? Ya veo. Debes saber que mi cuñada es increíblemente descarada. Pudo haberse involucrado con tu esposo. Quiero que lo sepas. Si tu esposo, como amigo de Alina, sabe algo de la muerte de Sergei, debes convencerlo de decírmelo. Es lo mejor para él. ¿Quiere café? Debo irme. Hasta luego. Cariño. Cariño. Hotel Familia. Los chicos corrieron, pero el ratón saltó del contenedor y persiguió a la profesora. Se asustó mucho. ¿No es gracioso, papá? Sí, lo es. Pero siento mucha lástima por ella. Creo que se asustó. Papá, tiene 30 años y le teme a un ratón. Oh, sí. Todos sentimos miedo. ¿Tú también? Yo no. Hola. Hola. Ve a cambiarte. ¿Dónde estabas anoche? Ya te lo dije. Anoche dormí en la habitación de la planta. Estaba durmiendo en el sofá. ¿Qué es esto? Escucha, Xenia. Es un malentendido. ¿No me crees? Me lo prometiste. Tú me prometiste que no me engañarías nunca. Dijiste que pasaste la noche en la planta, pero estabas en un hotel. Me engañaste. Xenia. ¿Sabes qué? Estás enfermo. Los resultados de los análisis dicen que... que tienes cáncer. Solo tienes... seis meses de vida es todo, pero vívelos como quieras. Xenia. ¿Lo dices a propósito para enojarme? En venganza por tu infidelidad. Vídeo. 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 Hospital Clínico Central, número uno Irina Hola, Zenia Escucha ¿Qué tal? ¿Qué ocurre? Dime, ¿es malo? ¿Cuál es el problema? ¿Podemos hablar? Claro que sí Vamos a sentarnos Vamos Bueno Sí Sucede que Leonid no vino a casa anteayer Dijo que estaba ebrio Y durmió en la planta, estaban celebrando Estaba ebrio ¿Pero cuál es el problema? Me mintió Estaba en un hotel con Alina Estaba tan molesta que le dije que tenía cáncer terminal Zenia ¿Estás loca? ¿Cómo puedes bromear con eso? Si tienen tantos problemas Divórciense y listo Yo, cuando descubrí que mi esposo me era infiel Me divorcí enseguida Y no me arrepiento de nada Porque no tenían hijos Nosotros tenemos a Misha y Leonid lo ama Cierto, eso hace todo más complicado Pero no entiendo por qué le dijiste que estaba enfermo Me arrepentí de inmediato Le diré la verdad en un par de días Pero creo que el miedo lo hará reflexionar, ¿sabes? Bueno, ¿y qué quieres que haga? Llámalo para confirmar el diagnóstico Irina, Irina, por favor Bien, lo haré por ti, pero... Solo si le dices la verdad en dos días Porque si no, será más difícil lidiar con esto Lo prometo ¿Hola? ¿Leonid Esmolín? Sí Hola, es la doctora Blasov ¿Puedes venir al consultorio hoy? ¿Hoy? Sí Hasta luego Nina, ¿te refieres a que Alina entrará? Así es Buenas tardes Muy bien, Alina Te presento a los representantes de la compañía de seguros Ella es la viuda de mi hermano Hola, soy Gregory Petrovich Un placer El señor Gregory está... ...investigando las circunstancias del incidente ¿La investigación de la policía no es suficiente? Si el auto y la persona están aseguradas Nosotros... ...investigamos con mayor profundidad ¿Y qué descubrieron? De acuerdo a los resultados Estamos seguros de que... ...no fue un accidente ¿Por qué lo dice? Bueno, al examinar la escena y el... ...vehículo quemado ...podemos asegurar que el resultado fue... ...un suicidio Eso es imposible Porque... ...Sergei dijo que estaba harto de todo Es posible Yo creo... ...que fue asesinado ...y lo dejaron en el asiento del conductor Luego lo empujaron por una colina Ah... ...también es posible Pero... ...esta investigación es la... ...prerrogativa a la de la policía Sugiero que reabran la investigación nuevamente Ya que la compañía de seguros ...sólo estaría dispuesta a pagar ...si se demuestra que su esposo... ...fue asesinado Lo entendemos, señor Gregory Veremos qué podemos hacer Terminamos Hasta luego Hasta luego Hasta luego Nos vemos Gracias ¿Realmente vale la pena reportarlo a la policía? ¿Hay algo que no... ...encaja con la muerte de Serguei? Necesito saberlo Si lo que mi hermano le dijo a Alina ...también se lo dijo a su psiquiatra Zenia Ya lo veremos Mi esposa me dijo que tengo cáncer ...que es inoperable en esta etapa terminal ¿Qué ocurre? ¿Qué significa? Dime cómo es posible Porque no me duele nada ¿Qué está sucediendo? No, perdí peso Irina, dime por favor Verás, Leonid Existen los diagnósticos cerrados Sí Puedes consultar en otra clínica si quieres ¿Pero cómo que en otra clínica? ¿Qué significa eso? Yo tengo un hijo Es solo un niño Tengo una madre anciana Yo... ...no puedo aceptar Leonid No puedes hacer algo Digo, inyectarme No lo sé Usar quimioterapia O algún otro método Debe existir un tratamiento Leonid, espera Tómate un momento Tienes que calmarte Esperemos dos días Antes de hacer análisis nuevos Es lo mejor que podemos hacer Entonces no puedes hacer nada No dije eso Tal vez Tenemos que esperar ¿Entiendes, Leonid? Por ahora No sé, yo... Hola, señor Alexei ¿Cómo se encuentra? Hola, Costia Es un problema personal Ah, sí Es la computadora de mi nieto Revísala, por favor Ah, claro Ah, ¿puede esperar? La buscaré esta noche Claro, la revisaré Ah, señor Alexei ¿Cuándo darán la orden Para que Leonid Sea el jefe del departamento? Me dijo Que serían unos días Bueno, parece que alguien Te mintió ¿Me mintieron? ¿Por qué lo dice? El idiota de XLF Robó 10 mil dólares A 10 empleados Y luego huyó Bueno Debo irme Zoya Hola Adivina qué Escucha Adelante ¿Y Leonid ¿Ya lo viste? Sí, Xenia ¿Sabes, Xenia? No me gusta tu plan para nada Leonid estaba muy preocupado Sabe Que no tendrá tu apoyo Creo que es cruel Es que ¿Sí? Hola Tengo malas noticias Leonid no obtendrá el ascenso Lo engañaron ¿Cómo que no ascendieron a Leonid? Bueno Que lidie con eso Él mismo Zenia ¿Qué ocurre? ¿Qué? ¿Puedes creerlo? Engañaron a Leonid en su trabajo Nunca imaginé que ocurriría Ahora perdió 10 mil dólares Tienes que hablar con él No sabes dónde está Primero esta historia falsa De una enfermedad terminal Y ahora problemas de trabajo Podría suicidarse, Zenia Por Dios Ahora ve Ve Cielos Es increíble Leonid Leonid ¿Dónde estabas? ¿Por qué no viniste a trabajar hoy? Oh Ya sabes que el asistente huyó, ¿no? El director dijo Que al menos hay 10 Personas estafadas como tú Bueno No me importa el director Dime ¿Por qué sucede esto? Todo sucede Junto Leonid 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 ¿A dónde vas? Espera Leonid Al demonio Al trabajo Hola Entren Oye ¿Puedes cuidar a Misha? Sí, claro Ve con Ilia Sí Hablemos Escucha No sé qué hacer No encuentro a Leonid Lo he llamado Pero no responde Espera Costia ¿Viste a Leonid hoy? Estaba alterado Y ebrio ¿A dónde fue? ¿Por qué no lo seguiste? Sí Adiós ¿Qué dijo? Leonid está ebrio Costia lo vio ¿Cómo vas a encontrarlo ahora? No lo sé Bueno, comemos ¿Tienes hambre? Oh, debo irme ¿A dónde? No lo sé Regresaré luego, ¿sí? Bien Dime qué sucede ¿Qué quieres hablar? Está bien Leonid ¿En verdad te importa Tanto ese ascenso? Si me das tiempo Puedo ayudarte A obtenerlo ¿Segura? ¿Cuánto tiempo tomará? ¿Tres? ¿Seis meses? ¿Es demasiado? No Eso es suficiente Para mí Supongo que también Me darás Un lugar ¿A qué te refieres? Tengo cáncer Me quedan seis meses Ya basta Por favor Ven conmigo No Ve a casa Ve a casa Hola ¿Hola? Hola, señora Elisabetta. ¿Por casualidad Leonid la llamó esta noche? Hola, Zenia. Leonid no me ha llamado en un tiempo. Supongo que está ocupado. Van a ascenderlo. ¿Quieres que lo llame? No, muchas gracias. ¿Cómo está usted? Ay, estaba a punto de dormir. Lo siento. Buenas noches, señora. Buenas noches, Zenia. Leonid, ve a casa. Tengo que hablar contigo. ¿Quién eres? La dama me pidió ayuda. Le traje a su esposo. Está completamente ebrio. ¿Qué dama? Ella. Artyom, muchas gracias. No hay problema. Ya llegaste. Iba a llamarte. ¿Qué haces aquí? Si tú no lo haces, ¿alguien tiene que cuidar a Leonid? Tiene un agujero en el calcetín. ¿Qué haces ahí? Entra. ¿Qué? Tu esposo tiene cáncer y le dices que es un castigo divino. ¿Acaso te volviste loca? No es asunto tuyo. Largo de mi casa. Eres tan egoísta que solo piensas en ti. Que durmiera en un hotel no significa que seamos amantes. Ve a preguntar al hotel. Le preguntaré a él. ¿Qué sucede contigo? ¿Es que no sientes lástima por tu esposo? No entiendo por qué te importa tanto mi esposo. ¿Acaso te volviste loca? ¿Cómo no me va a importar? Tiene cáncer. Eres una desalmada. ¡Leonid! 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 ¡Despierta! ¡Vamos! Gracias, cariño. Yo solo te tengo a ti. Gracias, Alina. ¡Idiota! 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 ¡Ah! 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 ¡Ah Ahora quiero saber ¿Por qué intentaste asesinarme anoche? ¿Qué? ¿No sabes lo que hiciste? Dímelo Anoche estabas tan ebrio ¿Qué? Me confundiste con Alina Entonces vete, vive con ella Encuentra un lugar, pero no la traigas aquí Sí, está bien Yo te insulté Pero a ti te importa más tu orgullo A que tu esposo esté enfermo Si quieres disculparte, hazlo ahora, por favor Pero no actúes como un idiota ¿Por qué? ¿Porque me engañaron? Me robaron 10 mil dólares ¿Acaso sabes lo duro que trabajo? Ese dinero era para la educación de Misha ¿Acaso querías que te lo diera? Pensé que iban a ascenderme Así tendríamos más dinero Tonterías Escuché tu mensaje ¿De qué querías hablar? Ya no quiero hablar Hospital Clínico Central, número uno Claro, no se preocupe Doctora Zenia Doctora Zenia Hola, Lisa Hola, la señora Inga vino y pidió entrar a su oficina ¿Por qué? Hola, señora Inga Me voy No esperaba verla ¿Viene a preguntarme algo? ¿Sabe quién fue el tercer invitado? Hola, Zenia Aún no lo sé Pero el representante de la compañía de seguros realiza Una investigación y piensa que no fue un accidente Sino un suicidio O un asesinato No creo que Sergey se suicidara ¿Por qué? Pero sé que tú puedes confirmarlo Señora, como psiquiatra puedo decir con seguridad que el señor Sergey no era suicida Sí tenía problemas, pero no estaba agobiado Creo que era al contrario Su actitud era muy... positiva E incluso hacía planes Bueno, si estás de acuerdo conmigo ¿Podrías escribir un documento formal? No Incluso lo que hablamos ahora sobre él Y lo que su hermano habló conmigo en consulta Es confidencial Solo estaría dispuesta Si las circunstancias de la muerte del señor Sergey son inciertas para mí Solo puedo dar mi opinión profesional si un ente policial lo solicita Bueno Lástima Pero entiendo Órdenes son órdenes Mejor mantén segura a tu familia Hay rumores de que tu esposo tiene contacto con Alina Y ese tercer invitado Pudo haber participado en el asesinato ¿Segura que no es tu esposo? Pero no culpo a tu esposo Estoy segura de que Alina es responsable de la muerte de Sergey ¡Claro! Hola, mamá. ¿Cómo estás? ¿Estás descansando? ¿Hace calor? Todo está muy bien, querida. Estamos disfrutando mucho. Tu padre incluso perdió tres kilos. Es muy bueno para él. ¿Cómo están? Todo bien, todo genial. Misha quedó en tercer lugar en su competencia de natación. Es muy talentoso. Un café, por favor. Estoy muy orgullosa de él. Claro, señora. ¿Y Leonid? Está bien, todo genial, todo bien. ¿Cuándo van a...? Tenia, para. ¿Qué ocurre realmente? Todo está bien. Solo estoy... Cansada, es todo. Me ocultas algo, ¿no? Lo veo en tus ojos y tu rostro. Te conozco. Mamá, Leonid me engañó. Oh, por Dios. Y otra mujer sospecha que cometió un asesinato. Si resulta ser verdad... ¿Qué haré, mamá? Gracias. No sé qué hacer. Mamá, Leonid está arruinando nuestra familia. Zenia, basta. Vamos a pensarlo bien. ¿Hay alguna... evidencia incriminándolo? No. No. No lo creo. No entiendo. ¿Cómo condenarán a tu esposo si no tienen evidencia en su contra? Mira, has estado con él ocho años. No creo que haya hecho algo así. ¿No lo creas? No sé qué hacer, mamá. ¿Investiga tú misma? ¿Cómo puedo hacer eso? Contrata a un detective, ¿sí? Te enviaré dinero. No me des dinero, mamá. ¿Qué investigador privado? ¿De qué hablas? Esto solo puede hacerlo la policía. Bueno, ve a la policía con alguien que conozcas. Por cierto, Zoya conoce a alguien que estudió con ella. Claro. Gracias, mamá. Me diste una idea. Muchas gracias. Está bien, cariño. Te amo. Adiós, mamá. Disfruta mucho. Adiós, cariño. ¿Esto es... tuyo? Yo... Si no lo robaste, dime por qué estaba en tu mochila. Examinaremos el contenido, ¿sí? Disculpen. Esperaré. ¿Sabes qué pasará si es tuyo? Terminarás en prisión. Así que siéntate y piensa bien en tus mentiras. Interrógalo. Hola, Zenia. Hola, Sasha. No esperaba que vinieras. ¿Qué te trae por aquí? ¿Vienes por algo médico? Sí. ¿Cómo te sientes? ¿Te duele la cabeza? ¿Seguiste sangrando por la nariz? Bueno, doctora, tengo dolor de cabeza día y noche. Pero, ahora que estás aquí, siento que está desapareciendo. ¿Cómo le dicen? ¿Efecto placebo? No, creo que es porque te relajaste. Bueno, al dejar de trabajar, mejora. ¿Es tu diagnóstico? Es la... Es mi diagnóstico. Ah, es tu opinión médica. Sí. Llegaste en el momento justo y mi migraña desapareció. Bueno, pero me temo que, por desgracia, regresará pronto. ¿Te estoy molestando? Debes trabajar. No. Siempre me alegro mucho de verte. Pero ahora, espero no empezar a sangrar. Pero no viniste a hablar. ¿Sucede algo? Ah, sí. Necesito de tu ayuda. ¡Salud! No entiendo por qué tiene que sucederme todo esto. Escucha, no te tortures de esa forma. No puede quedar así. Atraparán a ese idiota. Y recuperarás tu dinero en un año. ¿Un año? Pueden ocurrir muchas cosas. Tú eres amigo de Alina, ¿no? Será la presidenta de la junta directiva. Te sorprenderás de lo lejos que tú puedes llegar. Incluso podrías ser el director. No lo sé. Por cierto, no olvides darme un aumento. No quiero ser el director. ¿Quién me necesita? ¿Quién? ¿Mi esposa? Ella ni siquiera... Creo que ella ni siquiera querrá verme cuando esté muerto. No morirás. Perdiste el dinero. ¿Quién iba a saberlo? Dime quién. No es tu culpa. No. Creo que la vida es injusta conmigo. Tengo todo. Un hijo. Una buena esposa. Un trabajo. No quiero morir. ¿Morir? ¿Por qué? Tengo cáncer. Me quedan seis meses. Zenia. Zenia. Zenia, espera. Zenia, espera Hola, ¿qué ocurre? ¿Leonid tiene cáncer? Dime, ¿en verdad tiene cáncer terminal y morirá? No, grites ¡Señora Elisabetta! ¡Señora Elisabetta! Dos, tres, cuatro Zenia y Leonid Calma, ¿dónde está? Vendrá pronto ¿Es cierto? ¿Eso es verdad? ¿Es cierto? Leonid Sí, mamá Leonid, por favor, dime ¿Es verdad que tienes...? Señora Elisabetta Señora Elisabetta No es cierto, yo... Mamá Llama a una ambulancia Mamá Mamá ¿Ambulancia? Sí, necesito ayuda, es urgente Hoy, ¿qué vino tu suegra? ¿Qué le ocurrió? Piensa que Leonid tiene cáncer y tuvo un colapso nervioso, no fue un infarto Por Dios, sabía que era mala idea No te enojes Necesito tu ayuda Hospital Clínico Central, número uno Leonid, llegué ¿Dónde estás? No puedo mentir más, sobre todo si mi suegra está en riesgo Te lo dije Dile la verdad Ahora es más complicado Ya sé, pero necesito que tú... No, esto es una locura, Xenia Por favor, ayúdame Bien, está bien Le diré que el diagnóstico fue un error Sí, ve a decirle Está en la habitación de su mamá Anda, ve ahora Sí Uy Mentiste Estás tan celosa que no te importa lo que siente tu esposo ¿No es cierto? Leonid, no te preocupes El corazón de tu madre está bien Fue solo un colapso nervioso ¿Qué haces aquí? Vine porque tengo algo importante que... Decirte Vamos a hablar afuera Mejor lástímame a mí Leonid ha tenido suficiente ¿Qué quieres decirme? Verás, Leonid Ocurrió algo increíble Parece que tu tocayo también se hizo análisis Creo que... Confundí los resultados ¿Qué significa? Que está saludable Fue un error ¿Un error? ¿En serio crees que es un error? Creo que es un crimen Mala praxis Me disculpo nuevamente Sabes, tu disculpa no ayuda en nada Mejor explícanos cómo confundiste los resultados del esposo de tu amiga con los análisis de un desconocido Quisiera saber No es su culpa Fui yo Inventé todo Te estuve mintiendo haciéndote creer que tenías cáncer ¿En serio? Sí Te mentí Leonid, ¿de qué habla? Mamá, no te levantes Leonid, ¿de qué habla? Señora Elizabeth Leonid no tiene cáncer Ella mintió Mamá, regresa a la cama No Iré a casa Quiero el alta Mamá Lo siento Prepararé el alta Mamá Hospital Clínico Central, número uno Bien, con cuidado Leonid, espera Traeré el auto, ¿sí? ¿Por qué? Vamos en un taxi Pero tenemos mi auto Sosténla Señora Elizabeth Lo lamento Leonid Esa taladina es una pesadilla No puedo creer que se fuera con tu esposo ¿Vas a permitirlo? Es una descarada, ¿no? Sí, ya me di cuenta Señora Elizabeth Se da cuenta lo mal que está la humanidad ¿Quién eres? ¿Por qué? No me recuerda Soy Alina Era su vecina Te recuerdo Tu padre abandonó a tu madre Y volvió a casarse Era un ebrio Mamá, por favor ¿Dónde está Zenia? ¿Zenia? ¿Estás? ¿Zenia? Alina Mamá se encuentra muy alterada Es mejor que te vayas ahora, por favor ¿Qué hace esta mujer aquí? ¿Dónde está Zenia? Mamá Zenia regresará pronto Relájate Quiero a Zenia Alina Alina Perdona a mi madre, por favor Ella no se siente muy bien ahora Y no entiende lo que está diciendo Tonterías Escuchaste lo que dijo ¿Cierto? Mi padre era un ebrio Olvídalo Él no te define Tú eres Tú eres la única que me ha apoyado Es cierto que nos hemos apoyado Desde que éramos niños Gracias Hasta luego allen Other sim Lo 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 Después de lo que hiciste Apoyaré a Leonid y a su madre No quiero volver a verte, ¿sabes? Tu suegra casi muere por tus mentiras ¿Quién te dijo? ¿Leonid? ¿Qué importa quién me lo dijo? Lo importante es que llegué en el momento correcto La señora Elizabeth se alegró de verme Y como siempre, nadie ansía verte ahí arriba Me alegra compartir los problemas de mi esposo contigo Pero no es solo mi esposo, sino el padre de mi hijo Sigue soñando Será realidad ¿Qué pensabas? ¿Querías que Leonid muriera? Claro que no, señora Elizabeth Debe haber una razón Una persona normal no piensa en eso No eres así ¿Leonid tiene un amante? ¿Qué idiota? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Bueno, deberían divorciarse de inmediato ¿Tienes alguna otra sugerencia? Mamá ¿Qué? Divórciense Es simple Quedarse juntos Y olvidar Es más difícil Es muy complicado Créeme, Zenia La mujer que hace todo por mantener a su familia Termina fracasando ¿Y Misha? ¿Han pensado en Misha? ¿Creen que no entiende qué ocurrió entre ustedes? Puede sentirlo Siente el dolor Yo Entiendo Pero ese día tuve Un accidente Y me sentí terrible Le dije a Leonid Y ni siquiera me llamó Estaba con Alina Zenia Zenia ¿Amas a mi hijo? Sí Me alegra Antes de que vaya a casa Deberíamos celebrar Mamá Solo quería decirte que También Quiero decir que Fue mi culpa Yo persuadí a Leonid De dejar su cargo Porque su trabajo Era innecesario Era temporal Y no daba suficiente dinero Fue eso Sí Está bien Confío en tu juicio Sabes Más ¿No le servirás Té a tu madre? Por supuesto Y quiero ver a mi nieto Está en la escuela Vendrá pronto Está en clases de natación Sí Exacto Cielos Gracias por no decirle La verdad a mamá En serio lo aprecio mucho Gracias por el dinero Yo te lo pagaré Voy a encontrar otro Trabajo 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 Trabajo